6 largos meses Tengo maripositas en el estómago Y se soluciona Y para apuntar mis cosas Que me encanta Mirad esta que bonita Es mi color favorito Soy Elena Con la chica y la cena Hola amigos, bienvenidos a mi canal Elena con la chica y la cena Hoy por fin ha sido Mi primer día de colegio Después de 6 Largos meses En casa Y os voy a contar Que tal me ha ido Dentro vídeo Me he levantado un poco nerviosa Porque he esperado mucho este día Pero no sé cómo va a ser Tengo que entrar al cole A las 9 de la mañana Son casi las 9 de la mañana Y me voy al cole Eso sí, con mascarilla Y no podré juntarme con mis amigas mucho Estoy un poco nerviosa Porque tengo compañeros nuevos Una profesora nueva Y no sé qué tal va a ir Pero bueno Vamos al cole Tengo maripositas en el estómago La maestra es súper amable Y súper divertida Y hemos hecho un montón de... Como era el primer día No hemos trabajado tanto, tanto Pero hemos hecho carteles Para que sepa nuestro nombre Y ejemplo de cosas Este primer día de clase Me ha encantado Solo ha sido un poco agudiente Estar con la mascarilla en clase O salir al patio Y jugar con la mascarilla Como veréis Como veréis llevo esta otra mascarilla Que no la llevaba hasta mañana Ya que podemos llevar mascarilla de repuesto Por si se nos moja O le pasa algo a la que ya llevamos Y yo me la tuve que cambiar Porque la otra mascarilla se me enojó Entonces me cambié esto Como habéis visto Por la mañana estaba muy nerviosa Pero al final todo ha ido genial Y mi nueva profesora ha dicho que tenemos que comprar algunos materiales escolares y os los voy a enseñar porque me encantan. Y aquí os presento a mi mochila, que no es nueva, la tengo desde el año pasado, pero que es muy bonita. Después tengo esta bolsita para meter mi bocadillo a jugado con mi mochila. ¡Tachán! Que lo puedo colocar ahí. En este estuche, que es el más pequeño, meteré el lápiz, la goma, el sacapuntas, la regla, las tijeras y también esto. Mirad, este boli de varios colores. Otros tres bolis, pero estos son borrables. Y tipex. El tipex sirve porque si me equivoco con el boli, que no es borrable, pues con esto lo paso así y se soluciona. Este estuche es más grande porque tiene tres compartimentos y meteré los rotuladores, el pegamento, los colores y muchos otros útiles. Y mirad, tenemos ya comprados los rotuladores, los colores y el pegamento. Tengo una carpeta nueva que me encanta porque también va a juego con la mochila. Y tiene... Y esta carpeta tiene unas cuantas hojas cuadriculadas, pero que se las podemos quitar y así le puedo meter fundas para guardar ahí hojas y todo eso. Y para apuntar mis cosas, tengo esta agenda súper chuli que tiene por dentro unas pegatinas. Y en cada mes, tienen una frase. Mirad esta qué bonita. Eres capaz y ha llegado el momento de demostrarlo. También tengo este calendario y después es una agenda normal. Solo que tiene aquí unas frases. Y como este año es tan especial... Y tengo que llevar mascarilla al colegio, tengo esta funda para meter una mascarilla de recambio. Por si la que llevo se me cae, se me ensucia o le pasa algo. Y os habéis dado cuenta de que casi todo es morado. Eso es porque es mi color favorito. Ahora voy a prepararlo todo y meterlo dentro de mi mochila para mañana, que es mi segundo día de colegio. Y a vosotros, ¿os ha gustado volver al colegio? Dejádmelo en los comentarios de mi Instagram. Elema, con la chica más alta. Si te ha gustado este vídeo, no olvides... Darme un like, suscribirte a mi canal, por aquí, por aquí, y compartir con todos vuestros amigos. ¡Adiós! Soy Elena. Con la chica y no suena.